y aquí tenemos el arranque de tres motores trifásicos con una secuencia determinada entonces tenemos los tres motores este sería el motor 3, motor 1 y este sería el motor 1 1, 2 y 3, el contactor 1 del motor 1, el 2 del motor 2 y el contactor del motor 3, tenemos tres timers que configuran los tiempos entre los encendidos los motores en la repetición de ellos acá tenemos controles de pulsador encendido, pulsador de paro y nuestro switch principal y la alimentación, la alimentación 220 de estos motores que pasa, entonces vamos a encender y ahora vamos a pulsar encendido, antes de pulsar encendido vamos a darle un tiempo de 10 segundos entonces al pulsar marcha se enciende el primer motor entonces al pulsar marcha se enciende el primer motor un tiempo después se enciende el segundo motor pero se apaga el primero un tiempo después se va a encender el tercer motor y se apaga el segundo pero parece que le hemos dado, ahí está y se va a apagar el tercer motor y la secuencia aquí o el ciclo aquí se hace repetitivo o sea que entra el segundo motor, se apaga el primero, entra a trabajar el tercer motor y se deberá apagar el segundo motor y así va a estar trabajando esta secuencia hasta pulsar paro acá vamos a ver cuando se estén activando ahí se activó el motor uno debe estar encendido el motor uno se active el motor dos, por lo tanto se enciende el segundo motor y un tiempo después este se va a desactivar y se va a activar el motor tres entonces después de un tiempo se deberá apagar este contactor va a encenderse el motor uno, el contactor uno vamos a ver ahí, un tiempito y es donde se está repitiendo los ciclos de los timers es acá, aquí está encendido, ahorita está trabajando este entonces por eso ahí se puede ver este led encendido y ahí es donde pasa este y se activa este otro este timer es el que cuenta el tiempo entre el motor tres y repetir el motor del ciclo uno y vamos a ver, ahí entra a trabajar el motor uno y se va a apagar el motor tres entonces esta es la secuencia que tenemos montada el día de hoy acá pulsamos, pulsamos paro y quitamos corriente acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!